El Ministerio de Educación en el Departamento de León cataloga de excelente el proceso de matrícula y más aún en la nueva modalidad de educación secundaria y técnica en el campo, ya que desde el miércoles que se abrió el periodo de matrícula han logrado captar a más de 300 jóvenes. Esta educación secundaria está orientada hacia la capacitación técnica. Este año iniciamos con el primer año que es de secundaria regular y el próximo año que estaremos iniciando ya con el octavo grado o segundo año, pues ya se van a incluir contenidos sobre orientación laboral a fin de garantizar que los niños cuando egresen de un noveno grado y de un bachillerato, pues ellos ya tengan la calificación técnica que se demanda en la comunidad. Se ha rebasado la meta que se tenía propuesta para esta nueva modalidad y para esto se han habilitado 18 centros de estudios en el departamento. Para este plan existen ya las nuevas plazas, en los próximos días a cada una de las delegaciones se les va a estar orientando la cantidad de plazas que vamos a tener para cada uno de estos centros educativos. Podemos señalar que para cada centro educativo vamos a tener una contratación de maestros graduados especialistas en educación secundaria. Lo importante de esta modalidad es que viene a dar respuesta a los niños del sector de la zona rural, donde nosotros vamos a estar garantizándoles lo que es la merienda escolar. Estos son días sabatinos de 7 a 3 de la tarde, donde la comunidad va a jugar un papel determinante en garantizarle la merienda escolar a nuestros niños y niñas. Las matrículas continúan abiertas, esperando captar mayor cantidad de muchachos y muchachas del área rural, para que continúen con sus estudios de educación media y técnica. Desde León, Amelia Calderón, Lo que se vive.